Sí, para reclamar justicia, ya que el 23 se cumple en tres meses de su fallecimiento y todavía, o sea, no tenemos algo en concreto. O sea, si bien ya sabemos quién es la persona, todavía no la pueden encontrar. O sea, es el reclamo por eso, digamos. Es decir, hay un prófugo. Hay un prófugo. ¿Cómo se desarrolló la investigación? ¿Cómo llegaron? ¿Qué relación tenía este prófugo con tu hermano? Bueno, este chico es un conocido de la casa. O sea, y conocido de él también de unos cuantos años por medio de otra persona. Por eso descubrimos que fue él, o sea, por comunicaciones. ¿Ustedes la conocían a él? Sí, sí. O sea, yo no mucho, pero mi padre sí. ¿Tu papá lo veía? Sí, sí, sí. Es conocido de la casa. ¿Lo sorprendió, me imagino? Sí, 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 totalmente. Totalmente porque nunca nos hubiéramos imaginado. Bueno, si bien sabíamos que podía haber sido un conocido por cómo se dieron las cosas, pero no nos hubiéramos imaginado que se trataría de esa persona. ¿Esta persona es de ahí, del barrio? Sí, digamos que tenía viviendas, o sea, vivía esporádicamente. Por ahí estaba, por ahí no en el barrio. Es decir, totalmente conmocionado por esta revelación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora lo que más queremos es que lo encuentre. ¿La policía qué les dice? ¿Tiene alguna pista? Dicen que están trabajando en el tema. Pero bueno, tres meses para nosotros es una eternidad. Queremos que lo encuentren ya. Y bueno, por eso lo de la marcha. Va a ser de esta característica, pacífica. Pacífica, siempre pacífica. Sí, sí, sí. Sí, no queremos ningún disturbio, nada por el estilo. O sea, queremos demostrar, o sea, con la marcha que queremos que lo encuentren, que estamos desesperados porque es una eternidad, tres meses para nosotros. Que no quedan acá, gente. Y que no lo olvidan. Y el que viene tenemos otra. Obviamente. Sí, 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 sí. Entonces el próximo viernes, 19.30 horas. 19.30, sí, acá en la plaza. Así que les pido de corazón a todos quienes puedan acompañarnos, que estén con nosotros. Sí, sí, sí.